buenas veganers como siempre que toca hoy otro consejo de que pues de otro producto que haya encontrado en los supermercados y que vosotros podáis también encontrar con facilidad en este caso os voy a presentar este lo he comprado en el carrefour pero vamos se pueden comprar en cualquier supermercado lo que pasa que a mí esta marca me gusta mucho es el arroz negro vale os voy a hablar del arroz negro pero en concreto de la marca gallo italiana venere bien el arroz negro es un arroz integral que viene de oriente si es verdad que el arroz negro es al final se ha convertido los especialistas aparte de los orientales en hacer el arroz negro son los italianos y esta marca es italiana el arroz negro no es como el arroz que estamos nosotros a lo mejor más acostumbrados a consumir como el arroz bomba o no sé otro tipo de arroces más un arroz largo bueno es más parecido es más parecido largo porque es un arroz salvaje vale estamos hablando de que nos estamos siguiendo a la categoría de los arroces basmati vale de digamos que no considerado como un arroz más bien sino como un cereal entonces estamos hablando de que es un arroz también que no tiene tantos azúcares de amilosa y amilopectina y se queda mucho más cerrado a la hora de cocinarlo ahora yo hago unos platos de arroz negro impresionantes podemos hacer yo ya tengo hecha una receta con ello de arroz negro a lo que el arroz negro se le acompaña muy bien siempre con un alioli por tanto yo ya tengo una receta hecha que podéis ver con arroz negro seitan le añadimos un poquito de nata para darle brillo a ese color negro que va soltando porque sueltas a cualquier elaboración que es con el arroz negro os va a dejar un plato con un color negro espectacular para presentaciones y más es un arroz como digo más duro necesitan más tiempo de cocción los italianos como lo cuecen que son los mejores para esto igual que con la pasta ellos ellos te dicen que con agua muy salada igual que con la pasta ellos dicen el dicho es tan más salado que el mar y dicen ellos nosotros no estamos acostumbrados a añadirle tanta sal ni a la pasta ni al arroz cuando lo queremos cocer hacer hervido solo no pero bueno para que sepáis que ellos lo hacen así podéis hacer este arroz negro solo y hacerlo como un acompañamiento como se hace muchas veces el basmati un acompañamiento pues de unas legumbres de un guiso de legumbres o algo así o lo puedes hacer como yo estoy diciendo y aunque parece que no le podéis sacar un guiso y unas texturas también con un poco de queso vegano derretido no vaya a hacer un risotto pero sí una cremosidad dentro de este tipo de arroz y luego acompañarlo ya os digo con un alioli que viene genial una mayonesa o algún tipo de salsa así grasa que vegetal que viene muy muy bien así que aparte el arroz negro tiene muchas propiedades muy beneficiosas así que es un arroz que os aconsejo que consumáis con asiduidad si es verdad también os tengo que decir que este arroz es bastante más caro que otro tipo de arroz incluso que el arroz bomba que ya vale un dinero o el arroz arbóreo también un arroz que procede de italia sobre todo ellos los arroces los hacen geniales así que nada veganes si tenéis alguna duda sobre el arroz negro ya sabéis dónde estamos comentario en la página comentario en el en el canal de youtube o directamente a nuestro correo nosotros y como sabéis siempre estamos dispuestos para ayudaros a tener una alimentación más sana más rica y sobre todo oye mucho más amplia venga un saludo veganes y